28 de abril hoy celebramos a san luis maría griñón de montfort a quien dios quiere hacer muy santo lo hace muy devoto de la virgen maría este era el lema de un gran santo mariano san luis es el fundador de los padres montfortianos y de las hermanas de la sabiduría nació en montfort francia en el año de 1673 era el mayor de una familia de ocho hijos desde muy joven fue un gran devoto de la santísima virgen y a la edad de 12 años ya la gente lo veía pasar largos ratos arrodillado ante la estatua de la virgen la madre de dios con grandes sacrificios logró conseguir con que ir a estudiar al famoso seminario de francia el seminario de san suplicio en parís sobresaliendo como un seminarista totalmente mariano ya ordenado sacerdote su primera misa deseó celebrarla en el altar de la virgen y durante muchos años la catedral de nuestra señora de parís fue su templo preferido y su refugio el santo dedicó todas sus grandes cualidades de predicador de conductor de multitudes de cantante y compositor a predicar misiones para convertir a los pecadores viajando incansablemente por los distintos lugares de francia anunciando el evangelio y permitiendo la llegada de dios padre en el corazón de las personas a pie y de limosna se fue hasta roma pidiendo a dios la eficacia de la palabra y la obtuvo de tal manera que al oír sus sermones se convertían hasta los más endurecidos pecadores el papa clemento 11 lo recibió muy amablemente y le concedió el título de misionero apostólico con permiso de predicar en todas partes el santo fundó una de las comunidades más religiosas que ha hecho grandes obras por la comerción de las almas los padres monfortianos a cuya comunidad le puso por nombre compañía de maría y las hermanas de la sabiduría san luis además escribió uno de los libros que junto con las glorias de maría de san alfonso ha llegado a ser de los libros más famosos que se han escrito acerca de la devoción a la virgen maría el libro el tratado de la verdadera devoción a la virgen maría es la obra que se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores incluso el papa juan pablo segundo tomó como lema una frase que repetía mucho nuestro gran santo soy todo tuyo maría y todo cuanto tengo tuyo es san luis falleció el 28 de abril del año de 1716 a la edad de 43 años de una repentina enfermedad la espiritualidad de san luis maría sigue siendo hasta hoy muy llamada por la iglesia y perseguida por muchos es porque enseña un camino muy claro y exigente que no permite ambigüedades ni medias tintas sobre todo a la devoción de maría el amor lo reclama todo la espiritualidad de san luis maría de montfort se basa en dos fundamentos reproducir la imagen de cristo crucificado en nosotros y dos hacerlo a través y por medio de nuestra consagración a maría como esclava de amor en otras palabras vivir la cruz redentora a través de maría toda la vida de san luis maría fue concentrada y centrada sobre un deseo la adquisición de la sabiduría eterna que es jesucristo hijo de dios e hijo de maría optó por una condición radical de vida formulada como la santa esclavitud o la esclavitud voluntaria de amor a la virgen santísima para llevarnos a la de cristo a ella le entregamos cuerpo y alma para que haga con nosotros lo que quiera pues todo lo que ella quiere es de dios la virgen gestora de cristo pasa a ser la que dispone de nosotros es una vía de perfección y unión de ascética radical y de misticismo dentro del corazón de santa maría misma enseña que el alma abandonada en las manos de la madre es unida a la obediencia del hijo san luis maría no ve en maría una simple devoción piadosa y sentimental sino una devoción fundada en teología sólida la cual proviene del misterio inefable de lo que dios ha optado realizar por su mediación y por su perfecta docilidad a esta obra su santidad juan pablo segundo es un gran devoto de esta devoción de él tomó el lema y sobre todo se fue distinguiendo por la protección que maría siempre le dio durante su pontificado a ella le debe la vida así lo llegó a decir es por eso que el papa juan pablo segundo dedicó el incansable consagración a la virgen maría es decir en este sentido los temas de preparación que san luis maría propone en su tratado son desarrollados y profundizados durante 33 semanas en los grupos de consagración de lazos de amor mariano aquí lo que se busca es que el mismo corazón se solidifique con la virgen maría para encontrar a nuestro señor jesucristo san juan pablo segundo expresó en la encíclica redemptoris mater que él con grato era recordar a santa maría guiñón de montfort el cual proponía a los cristianos la consagración a cristo por manos de maría como eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo bajo la guía sabia de san luis maría comprendí que si se vive el misterio de maría en cristo ese peligro no existe en efecto el pensamiento mariológico de este santo está basado en el misterio trinitario y en la verdad de la encarnación del verbo de dios así lo dijo san juan pablo segundo no tengan miedo de recibir a maría en su casa de abrirle las puertas de par en par ella es la única que sabe hacer y llevarnos a jesús y esta consagración es un tesoro de la iglesia hoy hagamos la oración de la consagración o jesús sabiduría eterna y encarnada verdadero dios y verdadero hombre hijo único del padre eterno y de maría siempre virgen te adoro en la gloria del padre durante la eternidad y en el seno virginal de maría tu madre en el tiempo de la encarnación te doy gracias porque anonadándote has venido al mundo hombre entre los hombres y servidor del padre para librarme de la esclavitud del pecado te alabo y glorifico señor porque has vivido en obediencia amorosa maría para hacerme fiel discípulo tuyo desgraciadamente no he guardado los votos y promesas de mi bautismo y no soy digno de llamarme hijo de dios por ello acudo a la misericordia intercesión de tu madre esperando obtener por su ayuda el perdón de mis pecados y una continua comunión contigo o sabiduría encarnada te saludo pues o maría inmaculada templo viviente de dios en ti ha puesto su morada la sabiduría eterna para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres te saludo o reina del cielo y de la tierra a ti están sometidas todas las criaturas te saludo refugio seguro de los pecadores todos experimentan tu gran misericordia acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y mi consagración total consciente de mi devoción y vocación cristiana renuevo hoy en tus manos mis propósitos mis compromisos bautismales renuncio a satanás a sus seducciones a sus pompas y a sus obras y me consagro a jesucristo para llevar mi cruz delante de él en la fidelidad de cada día de la voluntad del padre en presencia de toda la corte celestial del hijo en este día por mi madre y maestra me entrego y consagro a ti como esclavo mi cuerpo y mi alma mis posesiones tanto internas como externas incluso el valor de todas mis buenas acciones pasadas presentes y futuras dejando en ti el entero y completo derecho de disponer de mí y todo lo que me pertenece sin excepción de acuerdos a tu voluntad para mayor gloria de dios en el tiempo y en la eternidad madre del señor acepta esta pequeña ofrenda de mi vida y preséntala a tu hijo si él me redimió con tu colaboración debe también ahora recibir de tu mano el don total de mí mismo en adelante deseo honrarte y obedecerte en todo como verdadero esclavo tuyo o corazón inmaculado de maría que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu hijo y da respuesta a la misión trascendental que dios te ha confiado en la historia de la salvación madre de misericordia alcánzame la verdadera sabiduría de dios y hazme plenamente disponible a tu acción maternal colócame así entre los que más amas enséñame y guíame y protégeme como hijo tuyo o virgen fiel haz de mí un auténtico discípulo e imitador de tu hijo la sabiduría encarnada contigo madre y modelo de mi vida llegaré a la perfecta madurez de jesucristo en la tierra y a la gloria del cielo amén y decimos todos tus tuyo soy todo lo que tengo es tuyo maría amén